Sopa de ratón. Escrito por Arnold Lóbel. Cuentos para la sopa. Las abejas y el pantano, dos grandes piedras, los grillos, el espino. Un ratón leía un libro bajo un árbol. De repente, saltó una comadreja y lo atrapó. La comadreja se llevó al ratón a casa. ¡Ajá! dijo la comadreja. Voy a hacer sopa de ratón. ¡Ay! dijo el ratón. Voy a hacer sopa de ratón. La comadreja metió el ratón en la olla. ¡Un momento! dijo el ratón. Esta sopa no va a saber a nada. Le faltan cuentos. Y todos saben que el secreto de la sopa de ratón está en sus cuentos. Pero yo no tengo cuentos, dijo la comadreja. Yo sí, dijo el ratón. Puedo contarlos ahora. Está bien, dijo la comadreja. Pero date prisa. Tengo mucha hambre. Aquí tengo cuatro cuentos para darle sabor a tu sopa, dijo el ratón. Las abejas y el pantano. Un ratón iba caminando por el bosque cuando un panal cayó de un árbol y aterrizó sobre su cabeza. ¡Avejas! dijo el ratón. Tendrán que irse. No quiero llevar un panal sobre mi cabeza. Entonces las abejas contestaron. Nos fascinan tus orejas. Amamos tu nariz. Adoramos tus bigotes. ¡Oh sí! Este es un sitio maravilloso para nuestro panal. Nunca nos iremos. El ratón estaba desconcertado. No sabía qué hacer. El zumbido de las abejas era insoportable. Pero siguió caminando sin detenerse hasta que se topó con un pantano. ¡Avejas! dijo el ratón. Yo también tengo una casa. Es mi hogar. Y si ustedes insisten en mantenerse sobre mi cabeza, tendrán que acompañarme. ¡Oh sí! dijeron las abejas. Nos fascinan tus orejas. Amamos tu nariz. Adoramos tus bigotes. Estaríamos encantadas de acompañarte a tu casa. Pues bien, dijo el ratón. Y se metió en el pantano hasta las rodillas. Esta es la puerta principal, dijo el ratón. ¡Oh sí! dijeron las abejas. El ratón avanzó un poco más. El lodo lo cubría hasta la cintura. Esta es la sala, dijo el ratón. ¡Oh sí! dijeron las abejas. El ratón se metió dentro del pantano. Ahora el lodo le llegaba a la barbilla. Esta es mi habitación, dijo el ratón. ¡Oh sí! respondieron las abejas. Y ahora me voy a dormir. Entonces sumergió la cabeza en el lodo. ¡Oh no! chillaron las abejas. Nos fascina la entrada. Amamos tu sala. Adoramos tu habitación. Pero no, no, no. No nos gusta para nada tu cama. Las abejas se echaron a volar y se fueron lejos, muy lejos. Mientras el ratón se fue a casa a darse un buen baño. Bueno, dos grandes piedras. Había dos grandes piedras sentadas en la ladera de una colina. La hierba y las flores crecian allí. Este lado de la colina es bonito, dijo la primera piedra. Pero me preguntó, ¿qué habla del otro lado de la colina? No lo sabemos. Nunca lo sabremos, contestó la segunda piedra. Un día, un pájaro llegó volando. Pájaro, ¿puedes decirnos qué hay del otro lado de la colina? Preguntaron las piedras. El pájaro se elevó por los aires y voló por encima de la colina. A su vuelta dijo, puedo ver villas y castillos, montañas y valles. Es una vista maravillosa. Entonces, la primera piedra dijo, todas esas cosas están del otro lado de la colina. ¡Qué pena! Dijo la segunda piedra. No podemos verlas. Nunca podremos. Las dos piedras se quedaron inmóviles en la colina. Estuvieron tristes durante cien años. Un día, un ratón pasó por allí. Ratón, ¿puedes decirnos qué hay del otro lado de la colina? Preguntaron las piedras. El ratón subió la colina, apoyó la nariz sobre la cima y miró hacia abajo. Regresó y dijo, puedo ver tierra y piedras, hierbas y flores. Es una vista maravillosa. La primera piedra dijo, ese pájaro nos mintió. ¿A qué lado de la colina es exactamente igual a este lado de la colina? ¡Oh, qué bien! Dijo la segunda piedra. Ahora estamos felices. Siempre lo estaremos. Los grillos. Una ratona se despertó en medio de la noche. Algo chirriaba del otro lado de la ventana. ¿Qué es ese ruido? Preguntó la ratona. ¿Qué? Dijo el grillo. No puedo escucharte y tocar mi música al mismo tiempo. Quiero dormir, dijo la ratona. No quiero más música. Poco tiempo después, había dos grillos en lugar de uno. Quiero que paren la música, dijo la ratona. Y ustedes no hacen sino traerme más. ¿Qué fue lo que dijiste? Preguntó el grillo. ¿Qué quieres más música? Iremos ya por otro amigo. Pronto había tres grillos chirriando. Deben parar la música, dijo la ratona. Estoy cansada. No podré soportar esto mucho más. ¿Qué fue lo que dijiste? Preguntó el grillo. ¿Qué quieres mucho? Mucha más música. Iremos por muchos amigos. Pronto había diez grillos chirriando. ¡Paren! Gritó la ratona. La música está demasiado fuerte. ¿Fuerte? Preguntaron los grillos. Sí, claro que podemos cantar más fuerte. Entonces, los diez grillos chirriaron muy, muy fuerte. Por favor, gritó la ratona. Quiero dormir. Váyanse ya. Irnos, preguntaron los grillos. ¿Por qué no nos dijiste eso desde un principio? Nos iríamos a cantar a otro lado, dijeron los diez grillos. Y así lo hicieron. Se fueron con su música a otra parte. Y la ratona se volvió a dormir. El espino. Una vieja señora salió a la puerta de su casa. Estaba llorando. Un policía llegó corriendo. Estimada señora, dijo el policía, ¿por qué llora? Pase adelante y véalo con sus propios ojos, dijo la vieja señora. Fíjese. Un espino ha crecido en mi sillón, dijo la señora. ¿Cómo llegó allí? Interrogó el policía. La verdad es que no lo sé, dijo la vieja señora. Un día me senté y algo me lastimó. Cuando me levanté, allí estaba el espino. Pobre señora, dijo el policía, arrancaré el espino del sillón. Y entonces usted podrá sentarse de nuevo. No, gritó la vieja señora. No haga eso. Yo no quiero sentarme. He estado sentada toda mi vida. Amo a mi espino. Lloro porque está enfermo. ¿Lo ve? Dijo la señora. Ve cómo tiene caídas todas sus ramas. Es posible que el espino tenga sed, dijo el policía. Quizás necesite agua. Nunca pensé en eso, dijo la vieja señora. Entonces echó un poco de agua al sillón. El espino se estremeció y se sacudió. Salieron hojas verdes de las ramas. Pequeños capullos brotaron junto a las hojas. Los botones se abrieron y se convirtieron en grandes rosas. Gracias, amable policía, exclamó la vieja señora. Usted ha salvado mi espino. Ahora mi casa está hermosa. Entonces besó al policía y le dio un gran ramo de rosas para que se lo llevara a su casa. Bueno, dijo el ratón. Ya te he contado mis cuentos. Con ellos sí que va a quedar buena tu sopa de ratón. Muy bien, dijo la comadreja. Pero, ¿cómo haré para echar los cuentos en la sopa? Eso será sencillo, dijo el ratón. Corre afuera y consigue un panal, un poco de lodo, dos piedras grandes, diez grillos y un espino. Regresa y echa todo en la sopa. La comadreja salió corriendo a toda velocidad, tan rápido que olvidó cerrar la puerta. Encontró un panal. Las abejas le picaron muchas veces. La comadreja encontró lodo, estaba húmedo y pegajoso. Consiguió dos grandes piedras, eran pesadísimas. Atrapó diez grillos, aunque tuvo que saltar para cazarlos. También encontró el espino. Se pinchó y arañó. Ahora sí que mi sopa de ratón va a quedar deliciosa, dijo la comadreja. Pero, cuando la comadreja regresó a su casa, encontró una sorpresa. La olla estaba completamente vacía. El ratón se apresuró a llegar sano y salvo a casa. Encendió el fuego, cenó y terminó de leer su libro. El fin.